El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en conjunto con elementos de la Comisaría 13 de la PNC, efectuaron un operativo contra carreras clandestinas de motos durante el fin de semana. En respuesta a constantes denuncias de la ciudadanía, indicaron que ejecutaron nueve multas por incumplimiento a la ley de tránsito y su reglamento, en el área del Aeropuerto Internacional Aurora, el Mercado de Artesanías y en los museos ubicados en la zona 13. Dichas multas también se realizaron por no portar placas, tarjetas de circulación, casco y licencia de conducir, asimismo por utilizar escape que genera sonidos estridentes. Destacan que continuarán realizando estas acciones dirigidas a carreras clandestinas, que ponen en riesgo la vida de las personas que transitan en la vía pública.